Vamos a hacer una mascarilla sólida con henna para darle brillo a tu cabello. ¿Qué me he clavado? Me he clavado a la cosmética natural y soy muy, muy, muy feliz. Amo la cosmética natural. Y bueno, te hace una conciencia, ya te había hablado sobre eso, te hace una conciencia sobre no utilizar plástico. Es súper sencillo. Aclaro que esta mascarilla es su función, únicamente es darle brillo. No te va a ayudar tanto a la pigmentación como yo te he hablado en mis otros videos de henna. La henna en realidad no te pinta en extremo, a menos que seas una súper rubia y te pongas henna, te va a quedar el cabello súper rojo. Pero en este caso mi cabello es oscuro, no voy a tener un cobrizo o un rojizo súper despampanante porque no se maneja así con la henna. Y bueno, como no voy a hacer un tratamiento de tintura, simplemente le voy a dar un tratamiento para reflejos y para cuidado capilar. Y es una cosa súper fácil, súper preciosa. Lo que yo te comento es que me gustó este sistema porque así yo hago mis diferentes pastillas de henna. Y cuando yo la vaya a ocupar para mi tratamiento de mascarilla, que la mascarilla la voy a dejar una hora, una hora y media, lo mucho, me va a ayudar muchísimo. Muchísimo porque entonces ya nada más agarro mi pastilla, la mezclo con agua y tan, tan. Ya no tengo que agarrar todos los ingredientes de la henna y todo el cotorreo. Estoy maravillada. Me encantó. Te dejo los detalles. Perdón, traigo un tratamiento de aceites que yo te he comentado que me hago tratamientos con aceites y me duermo toda la noche. Bueno, pues aquí tengo mi manteca de cacao. Ok, ya tengo 35 gramos de esta manteca. Y le voy a poner en este recipiente estos vasos de vidrio. Yo los tengo aquí para derretir mis mantecas, mis ceras, lo que necesito. Entonces, lo que voy a... está limpio por dentro. Se ve muy bien. Y lo voy a poner a baño amarilla. Voy a ir pasando la henna. 50 gramos. Me tiene que pesar 50 gramos en total. Y bueno, estos son como 10 gramos de índigo. Se lo voy a poner de una vez. Y ya que tengo mi henna, la voy a poner en un plato, en un bol, que puedes manejar. Siempre te dicen que de preferencia de vidrio. Este es de barro y obvio, sí se va a poder manejar. Y es opcional, yo en esta ocasión le voy a poner aceite de coco. Le voy a agregar esta porción. Y se lo voy a agregar a la manteca porque ya está a punto de... Bueno, esto ya está listo. Venga. Ahora, yo también le quiero agregar un poco de polvo de canela. Porque la canela yo te he comentado que es muy, muy, muy buena. Le voy a agregar una cucharada. Vamos a mezclar los ingredientes secos. Le estoy poniendo un limón porque siempre es bueno ponerle un ácido. Y ahora, le vamos a agregar la manteca. Yo ya que había hablado sobre la manteca de cacao en otra ocasión. La voy a devolver con esta espátula, creo que es más fácil. Y de verdad que la manteca de cacao, la voy a acercar para que la se vea. Se va haciendo una pastita. La manteca de cacao es buenísima, de verdad. Muy buena para todo el cuerpo en general. No nada más para el cabello. Es buena si la higieres sanamente. No chocolates. No chocolates comerciales porque esos son más azúcar que beneficio. Pero la manteca de cacao, de verdad que es muy buena para la piel, para el cabello. Para todo eso, mira. Yo lo hago a la mexicana. Ya se hizo todo duro. Y lo que voy a hacer es compactar. Mira, como si estuviéramos haciendo para las gorditas. Así. Y lo que hago es agarrarlo y compactar. Lo voy a dividir en dos. Porque es lo que me da mi molde. Si tú tienes un molde más grande, igual y no lo divides. Y lo voy a poner aquí en este molde. Y lo voy a tratar de aplastar para que tome la forma del molde. Y de verdad, eso es todo. Como te digo, no tiene absolutamente ninguna ciencia. Puedes encontrar la manteca de cacao en Mercado Libre, en Amazon y en algunas tiendas de cosmética. Bueno, esto lo voy a dejar a que se enfríe. No tarda mucho dependiendo de tu clima. Aquí en mi casa, en tu casa, tarda aproximadamente una hora y ya se puso súper duro. Pero puede ser que en tu casa que esté haciendo más calor, tarde un poquito. Bueno, aquí está. Y anteriormente ya había hecho yo la mía, mía. Es una piedra. Se queda así. Entonces lo que voy a hacer... Esta tiene más o menos la misma cantidad y ya está lista para mi tratamiento. Ahora, esto es lo que te iba a decir. Si yo quiero teñirme, esto no me va a dar para todo mi cabello. ¿Cuánto es para todo el cabello? Dependiendo de tu largo. Para mi tipo de largo sí necesito ya unos 250 gramos de jena aproximadamente. Si tienes el cabello como por aquí, con 50 gramos. Si tienes el cabello como por aquí, 150. Si lo tienes como por aquí, 200 más o menos. Yo ya lo tengo acá, entonces sí necesitaría más. Pero recuerda, esto es un tratamiento de mascarilla. No te estoy diciendo que es un tratamiento de pigmentación. Sí te va a ayudar un poco a los reflejos, pero no como si la dejaras más tiempo. Bueno, aclarado el punto, yo voy a poner esto aquí. Y voy a tratar de quebrarla para que sea más fácil diluirla. Es como si fuera chocolate. Si vas a hacer chocolate, déjame cuenta así. Bueno, qué maravilla, de verdad. Estoy amando un montón de cosmética. Y para eso tenemos esta infusión. Que te comentaba que puedes poner la infusión que tú quieras. Yo aquí le puse romero, le puse cola de caballo, le puse jazmín y canela. Y la calenté, la herví. Yo hago mis infusiones. Yo te había hablado sobre las infusiones. Busca por favor el video. Está en una carpeta de crecimiento capilar. Y yo las hago para muchas cosas. Para mi cabello, para mi piel. Y en este caso ya la tenía preparada. Tú haz la que tú quieras. Y no le pongas mucho. Al principio vas ahí poco a poco poniéndole. Yo creo que voy a ocupar la cuchara. Para que se le salga la género. Mira. Entonces vamos a dejar que se vaya delitiendo. Entre más caliente el agua, mejor te va a ayudar a derretir. ¿Por qué me hago yo mi tratamiento así? ¿Por qué mejor no lo hago? ¿Para qué me ando haciendo cosas sólidas? Si es muchísimo más fácil. Nada más hacer el tratamiento y ponérmelo. Ok. Te voy a decir por qué. A mí me gusta ser muy organizada y muy ordenada. En extremo a veces. Entonces, si yo ya la tengo lista. Nada más para derretirla así. Pues para mí es muchísimo mejor. Honestamente. Estas las tengo para mis tratamientos. Cada cuando lo puedo hacer. Yo planeo hacerlo una vez por mes. No siempre. Y esto ya quedó. Mira. La consistencia está perfecta. Así debe de quedar. Y para mi cabello es más que suficiente. Y eso es todo. Repito. Si lo quieres ocupar para pintura. Déjalo macerar. A lo mucho una o dos horas. Y luego te lo aplicas. Si se seca tu mezcla. Le echas un poquito más de infusión. Pero poquito. No le eches un montón. Vele calculando hasta que sientas una pasta. Como si fuera chocolate derretido. Y como yo lo quiero para tratamiento. Entonces no me importa mucho. Que no suelte tanto los pigmentos. Lo que quiero es que las hierbas. Me den el brillo. Que mi cabello necesita. Pues vamos a la aplicación. La misa oscura. Este es el tratamiento que yo traía desde la noche. Que es un tratamiento con aceites. Que yo te he dicho que me duermo con él. Toda la noche. Y de verdad que. Amo los tratamientos con aceite. Y no me queda ceboso. De verdad al rato vas a ver. El chiste es saberlo lavar. Ve mi video de shampoo con sulfato. No es bueno. No es malo. Y te explico por qué. Para que sepas cómo lavar tu cabello con recetas naturales. Bueno. Voy a ocupar. Aceite. Puedes ocupar manteca. Lo que tú quieras. Pero yo voy a ocupar aceite. Y lo voy a poner. En la orilla de mi cabeza. En mi cuello. Para que no vaya a pintar mi piel. Si es que tomo mucho pigmento. Y ya. Eso es todo. Yo no me puse guantes en esta ocasión. Como viste hice las gorditas de jena. Y me voy a lavar las manos en un ratito. Porque como no lo dejé macerar. Si lo dejas macerar. Si ponte unos guantes de látex. Y mira. Entonces lo que voy a hacer. Es darle a mis medios y puntas. Que es donde. Vamos a necesitar. Un poquito. Mira. Hasta donde tengo ya mi cabello. Y me voy a volver a poner. La bolsa que traía. Yo le voy a dar. Una hora. No más. Si tú le quieres dar más tiempo. Puede ser que te agarre un poquito más. Los reflejos de la jena. Pero. Es cada quien a su consideración. Lo voy a lavar. Lo voy a super enjuagar bien. De preferencia con agua caliente. No super hirviendo. Pero si caliente. Porque traemos aceites en la cabeza. En este caso la manteca. Lo voy a super enjuagar. Y no voy a ocupar shampoo con sulfato. Porque entonces. Los beneficios los voy a arrasar. Lo que voy a hacer. Es ocupar muchas veces. Mi shampoo. De Johnson Baby. Que te he hablado sobre él. El que te muestro. Precisamente. El que te estoy mostrando. En el video de shampoo con sulfatos. Y con ese lo voy a lavar. Lo voy a lavar. Tres veces. Cuatro veces. Hasta que yo sienta. Que ya salieron todos los aceites. Me voy a esperar. Yo creo que. Yo siempre me lavo el cabello. Una vez por semana. Me voy a tratar de esperar. Hasta la semana. Para volverlo a lavar. ¿Por qué? Porque si tú lavas. Con sulfato. La jena. En este caso. Mascarilla. O tintura. Con un shampoo. Con sulfato. Enseguida. Lo que vas a hacer. Es quitar. Todas las propiedades. Que te dio la jena. Entonces. Por eso vamos a esperarnos. Un rato. Que se quede en el cabello. Y no pasa nada. Dicho esto. Vamos a darle. Resultados. Que resultados. Te recuerdo que estamos. Martes y viernes. Con video con contenido. Sobre el cuidado capilar. Este mes. Es el mes de la información. Y estoy muy feliz. Pues muchas gracias. Me gustó mucho estar contigo. Yo deseo que nuestro Padre Eterno. Te bendiga. Grande, grande, grandemente. Nos estamos viendo en el próximo video. Déjame un comentario de lo que piensas. Y cómo te va. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Muah. Muah. Hasta luego. Mexicana. Quiero compartirte los canales en YouTube. En donde me puedes encontrar. Me puedes encontrar como Janet Waite. En donde te comparto recetas. Para un sano crecimiento capilar. Sano cuerpo. Sana piel. Y también me puedes encontrar en Janet Patch. Donde te comparto el patchwork. La costura artesanal. En donde tú puedes hacer proyectos. Como este. Y te explico el paso a paso. De algunas técnicas. Música 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 Música